Hizo muy famoso en Atkinson, que a mí me gusta mucho, que hay una versión que él canta ya fallecido con su hija, y es Unforgettable. Unforgettable, that's what you are, Unforgettable, that's near or far. Like a song of love that clings to me, How the thought of you does things to me never before. Has someone been more, Unforgettable, in every way. Unforgettable, that's how you still lay, That's why, darling, it's incredible, That's why I'm so unforgettable, Things that I am unforgettable to. Bravo! Unforgettable. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Gracias